Música Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más y mucha atención porque atracan a la famosa presentadora en el centro histórico de Cartagena ¿De quién se trata? Acá te lo contaremos todo Recuerda darle like finalizando el video Lloré de la angustia, la peligrosa denuncia que Claudio Abamón hizo en redes Claudio Abamón compartió en sus redes sociales una nueva modalidad de robo en Cartagena de la que fue víctima junto a su equipo del canal RCN La presentadora de Masterchef Celebrity relató a través de su cuenta de Instagram con más de 4.5 millones una difícil situación que había afrontado en los últimos días junto con el equipo del canal RCN De esta manera la también modelo y arquitecta de 43 años explicó los detalles de lo que había sucedido La semana pasada a las 11 y 20 de la noche con un grupo de amigos de trabajo esperábamos frente a la casa en donde nos encontrábamos a que llegara nuestro conductor de RCN Las calles de Cartagena de la ciudad vieja son angostas y los andenes también La calle estaba sola, éramos un grupo de 5 personas, un par arriba del andén y el resto abajo en la calle Venía un taxi, yo le di la espalda y me moví hacia el andén para darle más espacio a que pasara Comenzó relatando En cuestión de segundos, el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura Me manoteó para robarme, me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que me jalaban y me callé al piso El taxi arrancó en picada, como dicen en mi tierra y se escapó señaló la presentadora Neibana Según lo mencionaba por Bahamón, esta situación dejó a todos en shock y asustados Todos quedábamos pasmados, lloré de la angustia al sentir una vez más vulnerada frente a un acto violento en la calle, como bien me sucedió en septiembre del año pasado en la 85 con 11 en Bogotá Dijo evocando lo que vivió hace algunos meses y que también denunció en sus redes La situación de inseguridad y las experiencias que la modelo ha tenido que enfrentar han hecho en que sus palabras, camine con miedo Con esta denuncia, Claudio Bahamón buscó dejarle un mensaje a quienes la leían en sus redes sociales Soy de las que dice que debemos abraciar y aceptar lo que nos entrega la vida pero aceptar no debe confundirse con resignarse Si algo nos hace creadores es la capacidad de transformar las cosas, no de soportarlas y no podemos sentarnos a ver como el mundo y nuestra sociedad se desborona en frente de nuestros ojos y no hacemos nada Finalmente dejó en el aire una pregunta a modo de reflexión tras lo sucedido Me pregunto si algún día podemos cambiar y ser mejores seres humanos Además dijo que no perdería la esperanza ni se rendiría ante la violencia La violencia es el último recurso del incompetente y quiero mantener la ilusión de que como sociedad podemos dejar de serlo podemos cambiar, no me rendiré en este sueño Concluyó En el capítulo reciente de Masterchef Celebrity, Claudia Bahamón impactó a Tatán Mejía al dejar conocer uno de sus talentos ocultos Tatán quedó anonadado con el reciente capítulo de Masterchef al ver que Claudia no solo es una buena en su trabajo como presentadora sino también en los deportes El programa de la cocina más grande del mundo, Masterchef Celebrity en su más reciente episodio llevó a los participantes a Paipa Boyacá para darle un paseo por el lago Xochagota con la finalidad de que los jugadores se despejaran un poco de la competencia Entre el recorrido del elenco tenía la posibilidad de incursionar en el mundo de los deportes acuáticos más exactamente en el esquí acuático que consiste en deslizarse ya sea en el lago o en el mar encima de una tabla mientras que lo arrastran de una cuerda que va sujetada a la lancha Para ello muchos decidieron medirse a este nuevo reto donde unos destacaron más que otros pero por ejemplo Claudia, que logró impactar a varios de los jugadores, se ilusió La ULS demostró tener un buen equilibrio para este deporte sosteniéndose por unos minutos considerables en él hecho que ninguno se esperaba ya que solo la habían visto desde otra perspectiva Por lo que el motociclista Tatán Mejía fue uno de los primeros en hacer pública su sorpresa ¡Qué mujer tanteza! escribió Asimismo el creador de contenido, Stewart, no se quedó atrás y elogió a la también arquitecta Claudita es re áspera, sabe esquiar, bucear y jugar water polo Mi Claudita es una gomelita Esto fue lo que sucedió en el anterior capítulo de Masterchef Comenta en la parte de abajo, estaré leyendo todos tus comentarios Y si no te has suscrito, solo dale click a la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farandula colombiana Recuerda darle like y recuerda compartir esta noticia con todos tus amigos Gracias por ver el video